Sí, tenemos un ductoso accidente de tránsito, este accidente se genera temprano a la mañana, tenemos a las 6 y 40 horas conocimiento a través de los receptores, los distintos servicios de emergencia, los ingresos de los llamados 101. En este accidente, es un típico accidente aparentemente por alcance, los dos vehículos venían circulando por el mismo sentido de circulación vial, lo hacían desde el cuadrante norte hacia el sur, esto se da cita en Ruta Nacional 158, kilómetro 230, es el segmento comprendido entre las ciudades Generaldeza y las ciudades General Cabrera, frente al barrio privado Las Cortaderas, sobre el carril oeste, lamentablemente en este accidente pierden la vida dos jóvenes oriundos de la ciudad de General Cabrera, los cuatro jóvenes que participan en este accidente son residentes de General Cabrera, el automóvil es un automóvil marca Hyundai, modelo Genesis de color blanco, vidrio polarizado, el dominio es NOE 740, el motovehículo, el rodado menor es una onda de 110 centímetros cúbicos, de cilindrado, color negro, le faltan las cachas, es difícil visualizar el modelo, y aparte por las condiciones que quedó, hemos encontrado la chapa patente de la misma, el dominio es GPZ-993, en este último rodado venían las dos víctimas fatales, estas víctimas tienen un premio de 18 años de edad, el individuo que manejaba el vehículo de referencia, el rodado mayor, tiene 24 años, venía con un acompañante. Los dos ocupantes del rodado mayor están ilesos, obviamente afectados por la situación tan particular del accidente, aparentemente el accidente ha sido fatal y el deceso ocurre casi de manera instantánea en el lugar de los hechos, ya hemos procedido a la remoción, al levantamiento de los óbitos y el traslado a las morgues de la ciudad de Río Cuarto, van a ser sometidos a la correspondiente autopsia, tenemos todo lo que es pericias y peritajes, ha sido interrumpida la ruta en varias ocasiones, una vez que logramos la primera luz del día y que pudimos hacer el relevamiento ocular, planimétrico y escopométrico, hemos procedido al levantamiento del corte de ruta. El corte ha sido total en principio y fue alternándose de acuerdo a las necesidades de los distintos servicios de emergencia para poder trabajar de manera segura en el lugar.